9 y 30 de la noche en presencia de nuestros delegados de la Lotería Santander y La Perla lo tiene todo. Damos inicio al sorteo 10 días para hoy 26 de julio del 2022. Y el número ganador para final de noche es... 8, 6, 6, 1, 8661. Le preguntamos a nuestro delegado si el número es correcto. Es correcto, 8661. Efectivamente, el número ganador es el 8661. No olvides jugar tu raspailista en cualquiera de los puntos. La Perla lo tiene todo. Feliz noche.